a poco tiempo de que arranque el invierno esperate que se va a venir antes del 28 de abril si hombre el 28 pero mira ya está lloviendo vale que te dejo el vídeo dime que no es cierto hay tu marrano un cerdo un cuirco chancho decime que no que felices se van a poner esos arbolitos dime que no esta guava ya se había secado ahí está primera lluvia del invierno y que van a comenzar antes de que llegue el 28 de abril lo que el oficial será allá en mayo la alegría de los niños oigan al escuchar la lluvia la alegría de los niños oigan al ayudar a quién lo va a subir el pan mirar la alegría de los niños oigan y me